...el Estado y participando en las actividades de apoyo a protección civil y atendiendo en todo momento cualquier llamado de emergencia que nos hacen y el patrullamiento normal que tenemos, hoy se desarrolló patrullamiento en toda la zona de la Bahía de Santa Lucía en previsión de que turistas no se acercaran al mar y tuviéramos un incidente por cuestiones del mar de fondo continuaremos en situación de aplicación del plan T3E en su fase de preventiva todavía.